... Día del estudiante, Claudia, aquí en Pinamar. Me imagino la satisfacción por ver tantos chicos con tantas ganas de hacer cosas buenas, de pasar su día, disfrutarlo, y bueno, la municipalidad también tratando de hacer su aporte. Desde la municipalidad, como decís, y desde la Secretaría de Educación, puntualmente, es una gran satisfacción que el Día del Estudiante se celebre así, en una escuela tan querida como la Corbetta, nuestra Corbetta pinamarense, que con los brazos abiertos y el corazón abierto invita, además, a todas las escuelas para celebrarlo con el deporte, para celebrarlo con la amistad. Más de 1500 chicos en esta carrera, festejando el Día del Estudiante, bueno, Marta, un verdadero éxito. Sí, la verdad que sí, nos acompañaron todas las escuelas, estamos muy contentos, es la tercera edición del Corbetta Corre, y bueno, vamos por más para el año que viene, pero la verdad, muy contentos, hasta el clima ayudó, espectacular, una fiesta muy linda. ¿Cómo nació el espíritu para festejar el Día del Estudiante con una carrera? ¿Cómo fue que surgió todo? Bueno, hace tres años estábamos viendo la forma de festejarlo de una forma distinta, asociar lo que es el festejo con una cuestión vinculada a la salud, a la alimentación, y bueno, surgió esto del Corbetta Corre, y invitar a toda la comunidad, por eso la invitación es Corbetta Corre, participa toda la comunidad. El podio de la Corbetta Corre 1, 1 y 2, ¿correcto? Exactamente, así, 1, 1 y 2, para romper un poco con la normalidad de las carreras convencionales, acá con Mati, Guantiver y con Gonza, una hermosa carrera, y nada, felicitar acá a los chicos del Corbetta por la tercera edición de esta linda carrera, y nada, esperemos que siga año a año y que se siga sumando más gente. El Día del Estudiante a pleno, ¿cómo es el recorrido? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo vieron? El recorrido muy lindo, como te contaba al principio ahí medio en off, bastante rápido, el recorrido salíamos de acá, todo por bunge derecho hasta bunge y playa, después doblamos hacia la izquierda hasta del tiburón, y el mismo recorrido a la vuelta. Se ponía un poco más difícil el tramo cuando entramos a la arena, pero después la verdad que es muy lindo, muy lindo. ¿Compartían en el primer puesto entonces? Compartimos acá en el primer puesto con el compañero, con los chicos que nos representan acá a Pinamar, en toda la costa y en toda la provincia, así que el aplauso y las felicitaciones para ellos, que son los verdaderos representantes de acá de la localidad. ¿Cómo le pasaste, Mati? Bien, dentro de todo, rápido, últimos mil metros ya me caía, podríamos que llegamos, pero dentro de todo bien, la primera parte fue rápida y se pudo mantener, pero después la vuelta, él tiene un poquito más de años, así que tiene un poco más de experiencia, me costó agarrarlo, pero lo pude agarrar y llevamos juntos. ¿Qué pasaba con tantos chicos que se anotaron a correr y muchos terminaron caminando? Sí, se lo pasaba, porque hay muchos chicos, bueno, es su primera vez, su primera experiencia, así que, nada, por ser una primera vez está bien, lo importante es que experimenten, y nada, algunos, lo más común es en este tipo de carreras, que arrancan todos corriendo muy rápido, y a los 200, 300 metros, pum, funden, pero lo importante, como yo digo, es todo lo que se empieza hay que terminarlo, sea como sea, así que, si lo terminaron caminando, corriendo, no importa, el tema es terminarlo y no abandonar. Una de las promesas del atletismo de Pinamar, ni siquiera transpirado está el hombre. Nada, bueno, sí, sí, fue cansador, una carrera muy cansada acá con los chicos, bueno, son muy buenos corredores de acá de Pinamar, también representan, y nada, fue muy cansadora la carrera, muy linda, acá en nuestra escuela La Corrieta, y bueno, nada, a seguir por más carreras y que se sumando más. Bueno, aprovechen la cámara, ¿quién le quieren dedicar a este podio en el día del estudiante? A mi directora, que me obligó a correrla, y me obligó a ganarla, pero no sé si ganamos ahora, a los chicos de la escuela, que me adelantaron toda la carrera, a mis entrenadoras, que me entrenan día a día para mejorar, y a mi viejo, que me adelantaron todo el día. Ya, bueno, a mi Romina Gimignani y Priscila, son nuestras entrenadoras, desde chiquitos ya, que vamos a la pista, y bueno, nada, son ellas, la familia, y bueno, mi psicólogo. ¡Gracias!